A mí me estresa y me quilla, que uno tanto tiempo aquí en Duquesa, tanto tiempo administrando esta empresa y entonces uno no es el merecedor de lo bueno al final. Yo llegué aquí cuando había una pilita de basura. Ahora he intentado irme por toda la parte y está todo lleno de basura. Nosotros estamos atrapados aquí en este basurero, güey. ¿Y lo que uno gana es basura aquí? Basura. ¿Por qué? Basura. Entonces, mira ahí. El Darling. Mira, no me hables de Darling. No me hables de Darling porque ahora el tipo es millonario y famoso. Millonario, famoso, se cayó unos cuartos ahí. A la hermana, la hermanita tiene los deudos gastados de contarlo. Y yo lo conté. Yo lo conté y había 700 mil. ¿No? Y está en todos los noticiarios. ¿Tiene hasta ahí Instagram? No, hasta ahí. Pero yo te voy a decir una cosa. El Darling ese me salió mal agradecido porque por eso es que a mí me dicen funda negra. A Darling lo han tirado aquí en una funda negra. ¿Quién lo recogió? Este que está ahí. ¿Ah, sí? Sí. Yo no me voy a ir a esa funda. Y agarré un palo y un perro. ¿Será un ratón? ¿Ese no era aquel perro? ¿Tú yo lo ibas a comer? ¿Qué se lo ibas a comer? Yo se lo, yo se lo quité. ¡Chul! Y cuide. ¡Pam! ¡Ay! ¡Suelta, suelta! ¡Escúlpelo! Y mira, se crió y ese no fue capaz de llamarme. Se cayó de esos cuartos, se quedó callado y se fue para la policía. Si en el cementerio hay varón, nosotros somos los varones de Duquesa. ¡Los varones de Duquesa! ¡Los varones de Duquesa! Somos fundadores de esta empresa. ¿Fundadores? Entonces no es posible que este que no, 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 no. ¡Oh! A nosotros hay que sacarnos nuestra basura para acá. Aquí lo que tenemos que hacer es nuestro sindicato y gobernar, que nadie puede administrar una basura si no nosotros somos lo que primero... Aquí no se puede tapar un cacaíto podrido. Aquí hay que pasarlo por aquí. Y es el que me le pone la mano a un... Tiene que matarse conmigo. Sí, sí, sí. Porque siendo basura sólida, es de nosotros. Es de nosotros, pero es de nosotros. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ande, ey! ¡Ande, ey! ¡Ande, ey! ¡Ay, qué hago! ¡Póngase su... ¿Usted quiere que yo le doy un botellazo? Un momento, un momento, un momento. Oigan lo que le voy a decir. Oigan lo que le voy a decir. Oigan lo que le voy a decir. A partir de este momento, esta empresa tiene otra administración. ¿Cómo así? Ustedes son empleados de nosotros. ¡Sí! Ustedes no pueden medir como que ustedes son dueños de esto, como que ustedes fueron los que construyeron aquí en Duquesa. Pero esto es libre, ¿eh? Esto no es libre nada. Ustedes ganarán un sueldo mínimo. Mamá, dígale, mamá. No, no, no. Dios, nosotros hemos vivido aquí. Claro. Más antes, más mucho antes que ustedes. Pero ya esto tiene otra administración, señora mía. ¡Pues yo soy la tesorera! ¿Tesorera de qué? ¿Tesorera de qué? Eso lo dicen en el... No se preocupe, que a usted se le va a sacar una basurita. Una basurita aparte. Pero toda la basura que entra aquí somos nosotros los que tenemos que administrarla. Y después dividimos. ¿Compraron ustedes este terreno con la basura? Entonces, ¿por qué hay que acatarse a la ley de ustedes? La palabra no es esa, pero sí. ¿Se hicieron dueños de esto aquí y ahora? Somos dueños de lo que es eso. Somos dueños de lo que es eso. ¿Por qué se va a pelear? No. Aquí no nos pueden tirar una basura. Que venga nadie a querer administrarla. Somos nosotros que las repartimos. Sí. La dividimos. La clasificamos. Y entonces después le sacamos lo de ustedes. ¿Ustedes? 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 Secretario general. Secretario coronel. Y así. ¡Milo, Javier! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Milo, Javier! ¡Milo, Javier! ¡Milo, Javier! ¡Vete, Javier! ¡No te le pasa! ¿Qué te lo dice? Pásenrelo. Porque lo matamos. Lo matamos. Él sabe. Espérate, espérate. ¡Ey! Y son muchos porque están blanditos ¿Quién era? Debe ser el uno Saca Ahí estamos los dos ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento Disponible en Apple Store y Google Play